¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos y bienvenidos una vez más al canal de Nostradamus Game X y al juego Mutant Genetic Gladiator, no, pero esencialmente al juego Mutant Genetic Gladiator, sino, no sé, me doy ganas de ver tantas imágenes de mutantes que van a venir y todo lo demás y que decidí hacer un pequeño video de no tan largo de 5 minutos explicando todo lo que se vendrá últimamente en Mutant Genetic Gladiator. Bueno, este mutante ya lo habíamos visto, todas estas imágenes son sacadas y ahora sí antes que les diga, antes que digan, no, ¿por qué no le das crédito? y todo lo demás. Son sacados de la página de Mutantes Oficiales de Jordaktorak, bueno, al último voy a dejar los créditos y todo lo demás, pero es de la página de Jordaktorak del grupo, de Jordaktorak más bien dicho. Y nada, ¿qué tenía que decirles sobre estos mutantes? Es que son interesantes, son bonitos, me gusta el contorno de estos mutantes, no sé cómo se llamarán, pero yo les llamaría Ojon. Ojon, bonito, ojon de, ojoncito, tu ojon, o algo así. Pero la cuestión es que le llamaría de esa manera. Y nada, pasemos al siguiente mutante, solo les quería indicar un poco a poco de las imágenes de que llegaron aquí. Y celebración de mutantes de aniversario, ¿qué quiere decir esto? Que nos darán mutantes, no sé, si estos mutantes sean por créditos, porque estamos ya pocos días de celebrar lo que es los dos años de Mutant Genetic, los dos años de Mutant Genetic, los dos años del juego en sí, me podría decir, no estoy muy bien seguro de eso. Pero, lo que sí puedo decirles es que quiero que ahorren, dos años sí, que ahorren crédito y que ahorren oro. Porque lo que se viene, como ya saben, cada año lo que viene es cosas buenas y cosas interesantes que nosotros nos quieren regalar. Lo que sí quiero decir es que vendrán mutantes en oro, seguramente sea por créditos, ya que estos mutantes ya lo tenemos. Seguramente sea por créditos, no estoy tan seguro, pero en el aniversario número dos le vendrá a estos mutantes, se podría decir así. Entonces esperemos que lleguen y esperemos que sea por créditos, nada más, así que, pero con todo, sigamos ahorrando créditos y sigamos ahorrando oro. Pasemos ya al siguiente mutante, porque si no, la gente me dice que el video se hizo muy largo y todo lo demás. Solo quería dar imágenes y todo esto, perdón, de los mutantes que estarán llegando en futuras actualizaciones. Pasemos con este que me pareció curioso, me pareció curioso porque ya habían sacado un mutante con el gen de Baron Urban y ahora este mutante es con el gen, se podría decir, de Eva. Se podría decir así porque es, si es que ustedes se fijan bien en la figura de Eva, hay un mutante juntos dentro de un collar como un mutante. Y es que al parecer va a ser este mutante, muchachos, y es que tiene unos buenos stacks, buena velocidad y todo lo demás. Esperemos que sea un mutante bueno para usarlo en PvP, podríamos decirlo, y con mucho stack, lo que sea. Y nada, que, y lo que podría hacer es que sería un mutante, no sé, veamos que tal nos va en PvP con este mutante. Sobre todo a la hora de luchar, nada más, con este mutante creo que hemos acabado. Lo que sí es curioso es que ya comenzaron a sacar mutantes un poco, eh, viéndonos ya a la parte de Eva. Es un parecido, tiene un parecido casi, seguramente sea con el gen de Eva. Y tiene un semejante parecido a esta que es, se podría decir, la ejecutiva de, en cierto modo, en Mutant Gentiladator. La ejecutiva de Mutant. Y nada, pasemos ya al último y eso sin no olvidarse. Bueno, que el día de mañana sí este video lo subiremos ahora mismo, que el día de mañana tendremos... Mmm... Se me olvida que tendremos campañas mega. Así que nada, esto es un pequeño video random, ya saben que cuando tengo tiempito hago un video random o dos de... De, eh, si es que se puede. Tú te es goc elite. Ya saben, seguramente en el aniversario, y esta es la última que me tocó y estoy emocionado por esto, que llegue ya el aniversario. Y es que parece que va a haber un super, super, super descuento. No lo sabemos muy bien. Va a haber un super descuento o con créditos o un super descuento en oro. Pero la cuestión es que estaremos muy atentos y espero poder subir mi Evo, para eso estoy recogiendo créditos lo más que puedo. Y es poder subir mi Evo un poquito más para que mi ayuda en sí sea muy necesaria. Bien, dicho y hecho esto, muchas gracias por suscribirte a mi canal, muchas gracias por darle like, muchas gracias por estar siempre... Eh, constantemente apoyando a mi canal No Suera Tus Gaimex y a mi cuenta de Facebook, Javier Cusco. Esto ha sido todo en el canal de No Suera Tus Gaimex. Un besazo, un saludo, los quiero mucho. Chao, chao.